El Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia dio la partida a un proyecto sobre variables climáticas que permitirá obtener valiosos insumos e información para poder planificar y tomar acciones concretas referidas al cambio climático, contaminación atmosférica, entre otras materias. El director ejecutivo del CIEF, Giovanni Daneri, relevó la importancia de esta experiencia que se ejecuta en alianza con varias otras instituciones, pero que tiene como base al territorio regional. Nosotros vemos que hay dos aristas importantes del trabajo que se está realizando. Uno es generar información climatológica que pueda ser utilizada por los investigadores del CIEF y también de otras instituciones para interpretar los resultados que ellos tienen en sus investigaciones sobre, por ejemplo, los cambios que hay en los ecosistemas o los cambios que se dan en distintos ambientes, como el ambiente marino, el ambiente terrestre. La otra arista que de alguna manera se va a entender mucho más por la comunidad es mejorar los pronósticos meteorológicos, por ejemplo, dar explicaciones de por qué se generan eventos de contaminación atmosférica en ciudades como Coyhaique. Vamos a partir por Coyhaique, pero eventualmente este es un trabajo que deberíamos tender a otras cuencas que también sufren eventos de contaminación, Puyihuapi, Cochrane, etc. Por su lado, el investigador Luis Alberto Gómez, responsable de esta iniciativa, señaló que se trata de un proyecto muy pertinente con las necesidades de la región de Aysén en el ámbito climático y científico en general. La región es bastante amplia, muy compleja desde el punto de vista meteorológico. Y la verdad es que hay pocas mediciones también dentro del territorio si uno lo compara con el sistema global. Por lo tanto, el integrarlo ya es un insumo sumamente importante. Después, el poder trabajar con ella y comprender los fenómenos que están ocurriendo a escala micrometeorológica o a escala local, la verdad es que son bien importantes para cosas como puede ser la contaminación atmosférica, lo que puede llevar a cabo los efectos que pueda tener el cambio climático dentro del territorio, dentro de una determinada localidad, para poder entender cómo funcionan los ecosistemas. Hay que recordar que la atmósfera es un input sumamente importante para un ecosistema acuático o para un ecosistema terrestre como puede ser bosque. Y también consideramos que esto también va a ser parte de lo que es el aprendizaje que va a tener la comunidad respecto a qué es lo que va a suceder adelante, por ejemplo, con los efectos que pueda tener este sobrecalentamiento que pueda tener el planeta y cómo va a afectar al territorio. De tal manera que pueda, de alguna forma, tomar mejores decisiones si es que llega a haber un cambio dentro de los ecosistemas que tenemos aquí en la Patagonia. Agregó Gómez que uno de los ámbitos del que se espera obtener insumos relevantes es el referido a la contaminación atmosférica que hoy evidencia la ciudad de Coyhaique. Estamos generando insumos que a mi gusto son esenciales para poder entender lo que es la contaminación atmosférica aquí en Coyhaique. Primero se está analizando a gran escala cómo son el comportamiento meteorológico que existe dentro del territorio y ver cómo este comportamiento a gran escala influencia lo que está sucediendo acá, por una parte. También lo otro que estamos trabajando son con datos verticales. En general, las mediciones que se llevaban hasta este momento eran en el horizontal. Y lo que estamos incorporando ahora son dos nuevos sensores. Uno, el perfilador de viento y temperatura Soda-RAS, que lo tenemos en la Austral, y el nefobasímetro que lo facilitó la Universidad de Chile que se encuentra acá, que nos permiten dar datos esenciales para entender, por ejemplo, cuál es la altura de capa de mezcla o el factor de ventilación que existe aquí en la cuenca. Básicamente eso. Y lo otro que, bueno, estamos atrayendo una buena cantidad de especialistas que existen a nivel país para poder justamente estudiar lo que ocurre aquí en este lugar del país. Por último, el profesional indicó que como parte de este proyecto se puso en marcha la plataforma www.aisenmed.cl desde donde se puede ya obtener información meteorológica y climática en tiempo real y obtenida con instrumentos instalados en la región, lo que se transforma en una muy buena iniciativa para poder acceder a este tipo de información, pero con sello regional. Gracias. 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 Gracias.